Muy buenas a todos, soy Mamariki y bienvenidos de nuevo a The Last of Us Vamos a continuar, nos quedamos por aquí Y a ver Esto no puedo saltarlo Nos quedamos en esta puerta Que no tenemos ni idea de como pasar Y esta tampoco es que me ayude nada Esta tampoco es que me ayude nada Como he pasado por ahí Vamos a mirar bien esto rápidamente Muy bien, vamos No tengo ni idea, yo imagino que sea por ahí Además ella estaba como mirando para allá Tiene que ser en ese lado Pero no hemos visto la forma de pasar Eh, para un momento He visto algo dorado brillar aquí O lo flipo yo No, sería una hojita No, era el sol Oye, que te vas sin más Atrás Pero voy a acabar de mirar esto un segundo Nada por aquí Esto está zapao Esta puerta nada, imagino No, no, tiene que ser ese lado Pero no sabemos cómo Vamos a ver Que tenemos que hacer ahí Vamos 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 Venga Que cojones Tengo que hacer Yo de aquí Si claro Dice por arriba Por arriba Por arriba Por arriba aquí A ver si me da una pista Y conseguimos salir aquí Y tal Ah, joder Yo qué sé gente Voy a ver yo esto ¿Cómo voy a ver yo esto? Perfecto Bueno, no es lo que estaba pensando Pero valdrá No puedo meter a un bastón Niña, deja el calaballo ya, eh No seas pesa Vale No me ha revisado esa puerta Pero es que parece Que no Yo creo que no vale para nada Porque suele tener como el Marillar este, ¿no? Marillar, tío No sé ni hablar ya El pomo de la puerta Bien, estamos dentro Uh, algo me va a pasar Chica, dame la mano Ya está Gracias Veamos, ¿qué hay? Algo me va a pasar Sí, sí, tú morres Gracias, no has aprendido nada Hija mía, tío Hola Hola Uh Muy bien 25 Por favor Necesito las herramientas, tío Sí, sí Yo sé que esto es muy bonito Y tal, pero Pero quiero la mejora, tío ¿Cómo puede ser que hayamos perdido Todas las mejoras? Es que nos faltan dos, tío Y yo sé que no queda tanto de juego, tío ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le aumento la cadencia a esta Espera, la cuenta Ah, sí, esto es cadencia, ¿vale? Son solo 20 Vamos a ponérselo Venga Un poquito más Esa es Velocidad de carga Bueno, para esta puede estar bien Porque te cargas muy, muy lento Y solo tienes una bala 104 Nada De esta es que tenemos siempre dos o tres balas Nada, vamos a seguir, tío He subido ya cosilla Porque es que de verdad Ya me da que no voy a encontrar Las mejoras estas que nos faltan ¿Sabes? Trachas Vale ¿Cómo vamos de esto? 65 Y con esto a lo mejor deberíamos pensarnos también En no ir a por lo del maestro de la daga ¿Sabéis? A lo mejor esto no es tan necesario Como podría ser otra cosa Salud máxima es que no ha hecho falta En ningún momento Siempre tenemos botiquines Y además es que si mueres Apareces en el mismo lado Con lo cual lo de la salud Me parece un poco tonto Vamos a aguantar Oye, ¿dónde está esta niña? Ahí Vale, esto ya lo hemos visto Ok Hombre, hay corriente O sea, que esto un mínimo de mantenimiento Tiene que tener, ¿no? No creo que hayan muerto Hace mucho tiempo Y esto Uy Luciérnagas Ha venido la cura para la humanidad ¿Hay alguien? No llamemos la atención Hasta descubrir ¿Qué está pasando? Claro, tío Que parece nueva, tío Yo no estaba aquí, ¿no? Más herramientas Engranaje de estos Hombre Al estar aquí En esto científico Yo imagino que aquí Nos tienen que dar Por lo menos Una asegurada, ¿no? De mejorar a nivel 4 Por lo menos Ya no te digo el 5 Porque a lo mejor Para subir a nivel 5 Eso, tenías que buscarla Pero tío Para subir a nivel 4, ¿no? Que menos Dale Como duele ya, ¿eh? Perder dragas Eh Worthy Conteles monotón mejorados Ahora el radio de explosión En dos veces es más amplio Vale, sí Oh, sí, baby Totalmente Ahora sí Ahora sí que podemos divertirnos Pijerita Lanza llama Pipa Tal 50 Y más pastis Ahí a tope Uh, este sí que ha salido Muy a cuenta Abrirlo, ¿eh? Menos mal Vale, vamos rápidamente A la mesa Que ahora tenemos que hacer Ahí las gestiones Menos mal Que se me ha ocurrido Virina hasta aquí Si no, nos llevamos a ir ya Y perdíamos esto Tío Tío, corre súper lento el cabrón Ok, nivel 4 Mejora Si, tiene pinta de eso, ¿no? Que si hubiéramos tenido el 5 Vale, la mira yo creo que da igual Potencia Las balas disparadas causan Con el arma causan más daño Con esto mejoramos la cadencia de fuego No me parece tan importante esto ahora El arco ya pasamos del todo Alcance Esto sí que se lo vamos a poner, ¿eh? Alcance se lo ponemos Esto de cabeza de montaño me gusta mucho, ¿eh? Cadencia de fuego No, habíamos dicho capacidad del cargador, ¿no? Sí Uf, podemos meterle otra balita, ¿eh? A la escopetilla está de mano Ah, no sé qué hacer No sé qué hacer, ¿eh? Hombre, se recarga muy lento también No sé si mejorar esta No, esta no me va a mejorar la bala La escopeta grande no Pero esta a lo mejor sí que nos interesa, ¿eh? Mejorarla Voy a meterle una bala más, tío Vale Vale A ver cómo recarga esto ahora Joder, mucho bien Mucho bien Mucho bien, mucho mejor, tío Ahí está Destanada Escopeta Donza llamas A ver, vamos a gastarlo porque Estoy convencido del que al 5 ya lo vamos a subir Así que ya todo lo que tenemos es para gastar ya Así que ya tenemos que ver Retroceso, ¿eh? No, la escopeta no me falta, creo yo Ah, potencia y hago un ticho, ¿no? Uf, 60 Pues vamos a ir a... Aquí A dispersión Incrementa la dispersión de los pertinentes al disparar Sí Básicamente es hacer más daño Así que mejor Así ahora con esta Cuando se acerquen Sí que va a aparecer más una escopeta Ahí lo quiero decir Yo creo que va a ser mejor Ok Pues nada, ahora sí Mejorados Mejoradísimos Esta tía se ha ido, ¿ya? ¿Qué hace ahí, tío? Ah, está mirando cosillas A ver Esto va a ser importante Quizás es un zombi No veo nada, ¿eh? No veo nada Vale, ascensores Si podemos evitarlo No quiero volver a coger un ascensor nunca más En este puto juego, tío ¿What? ¿Cómo has subido ahí aquí, tío? ¿Qué? Voy a teleport, ¿no? Vale, por ahí no se puede subir Nada para lootear Ella va con toda la confianza del mundo No hay cuerpos Eso es bueno, ¿no? Es bueno que nos han encerrado a todos en el mismo sitio, ¿sabes? Que nos van a salir ahí en plan oleada máxima Que también puede ser Que también puede ser Vale Vamos a seguir mirando, ¿eh? Parece que ya estamos como en una parte Muy final del juego, ¿eh? Porque nos están abasteciendo al máximo En plan como para un último empujón, ¿verdad? Tiene pinta Nada más que ya estamos Ya hemos llegado donde teníamos que llegar A no ser que ahora nos manden a otro lado Mira todo lo que nos están dando, ¿sabes? En plan, un moto de pastillas para subirte la experiencia Tijeritas ¿Puedo hacerme cuchillitos? Sí Uh, ojito con los cuchillos, ¿eh? Con las dagas que... Estamos un poco limitados Ahora mismo Eh, eh, ¿esto qué es? Oh, un audio Vamos a escuchar a ti Vale Vale Ok Muy bien Se supone que he avanzado ya Todo lo que tiene que avanzar No, ya me he decidido ir por ahí ¿Y esta puerta? ¿Hemos entrado por aquí? Ah, hemos desbloqueado un atajo, ¿no? Este es un atajo, vale Sí, porque hemos entrado por esta de aquí Vale, vale Me está apañando Vale, me siguen dando engranajes Así que imagino Que más adelante Aún habrá otra mesa de crafteo, ¿no? Mierda Entonces son chasqueadores, ¿no? ¿Qué ha pasado? Los chasqueadores no se esconden Que nos siguen detrás nuestro Acaba de caerse solo eso ¿Eso acaba de caerse solo? ¿Ha sido un tirón del cable o qué ha sido eso, tío? ¿Qué ha sido eso? Fantán mal, ¿no? No lo han descubierto como haces invisibles Han mutado Espera, ¿qué? Rarios X de hongos creciendo en el cerebro del paciente Tiene buena pinta todo esto Ah, monos Bueno, vale, vale Mientras no sean monos mutados Otra grabadora A ver si esto se escucha más fuerte La han mordido Han infectado a los monos Vale Infectaron a los monos Y luego este tío flipado los dejó libres Y ahora se contagian todos por los monos Joder ¿Esta cajita no puedo mirarla? No Ahora de repente es el planeta de los siminos No parece que no hay nada ahí Vale ¿Cómo vamos de cosillas? 95, ¿eh? Ojo, pues me saco el maestro de la daga Parecía que no, pero Coño, no hemos hecho nada Y casi me voy a sacar ya El maestro de la daga A ver si damos suerte Y por aquí encontramos una más Y lo subimos, tío Ya ves, ¿eh? Mira, es el mono que me salta la cara Si buscas a las luciérnagas Se han marchado Sí, iba en serio Estoy muerto O pronto lo estaré Me ha dado tiempo a reflexionar Había años en los que parecían Esta puta cosa fue una gran pérdida Ya no voy a seguir Venga ya Buscando a los demás Todos han vuelto al hospital Semer y en Salt Lake City Allí los encontrarás Aún intentando salvar al mundo Pues buena suerte ¿Sabes dónde está eso? Conozco la ciudad ¿Está lejos? No está cerca Bueno, a caballo ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Abajo! ¿Pero qué pasa con estos saqueadores, tío? ¿Por qué nos siguen a todas partes, tío? ¿Qué coño son esos tipos? No importa Sabemos a dónde ir Larguémonos de aquí Pero, pero bueno Tome, hijo de puta Otro más No los veo, eh No los he visto en mi arano sentido Te quita de en medio, por favor Gracias ¿Me ha dicho cabrón? Fueras ¡Ah! Mierda, no tengo nada Me da cosa gastarla, tío Tome, hijo de puta Está molado, eh Ese está molado Vaya pirata estoy hecho ¿Tú qué haces? Mierda ¿Para que hay un tío por ahí? Solo queda este pavo Apayao ¿Y esto? ¿Me había dejado? Hostia, me había dejado esto, eh Estoy aprovechando porque aún A ti te he estado buscando yo Ya está Bueno, este es un botiquín Vamos bien de vida Me sabe mal, pero Prefiero ir sobrado Vale Qué guay el puto H Me imagino que por aquí para abajo Han encendido Ven, acá la sirve Sí, sí, lo veo Este 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 tiene una tuberilla solo Está ahí El pancho Este ¡Eh! ¡Muero! ¡Muere, pollo! Bueno, me da rabia haberlo gastado, tío Por favor ¡Ah! Espera, que me he subido ¡Es caldo! Tíralo a él 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 Trabajo No, tú no ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡No jodas, tío! ¡What the fuck! Hostia, tú, ¿no? Ese ha vuelto un poco falso Ese ha vuelto un poco falso, eh Loco botiquín No puedo No tengo botiquín No me he dejado poner el botiquín, tío ¡No! No veo a nadie Vamos Dios, tío, la mierda, eh No puedo cambiar de alma No puedo hacer nada Joder, pues le ha atravesado Un puto hierro entero Es que no, no puedo saltar por ahí ¿Puedes ocuparte de la ventana? Sí Vale Dios ¡Venga, vamos! Os veo ¡Pierda! Madre mía, ya está No nos escapamos ni de coña, ¿sabes? Quédate aquí Voy a ver Verás como esto se lucía en el gasoado así, verás Muy bien, no sé No cola Esos a los que mataste eran amigos míos ¡Sal de huelga! ¡Hijo de puta! Toma, ahora Madre mía Está bajo el equipo Dios, tío Va, compa, échate un body, tío Aguanta un poco ¡Oh! ¡Joder, estoy nervioso, eh! Estoy en plan de, tío ¡Coño! ¡Venga, vamos! Voy a recargar ¡Aprisa! ¡Uf! ¡Uf! ¡Aquí no hay nadie! ¡Deprisa! Hostia, se va a desmayar No aguanta más, tío Se va a desmayar, se va a desmayar Se la ve Hostia, ven, apóyate en mí ¡No! ¿Puedes andar? ¡Sí! ¡Pues camina, joder! ¡Uf! ¡Vamos! Estoy la mierdísima, loco ¡Ahí está la salida! ¡Solo un poco más, vamos! ¡Chica, trae el caballo hasta aquí, por favor! Este, la mierda ¡Uf! ¡Mátalos, Ellie! ¡Uy, hijo de puta! Buena, coño Yo le he dado, ¿eh? Yo le he disparado y le he dado, tío No me cuentes historias Oh ¡Vamos, Joel! ¡Vamos, vamos! ¡Ve, carga, ve, carga! ¡Ya voy, ya voy! Madre mía, no falla una, ¿eh? Tú Trae el caballo De acuerdo ¿Puedes subir? ¡Vamos! Madre mía Pero, chico, párate Cúrate Haz algo, por favor Déjame ir en puto caballo, tío Se cae, se cae, se cae Se cae Poca coña, ¿eh? Pero caerse de un caballo Súper peligroso, tío Tienes que decirme qué hacer Vamos, tienes que despertarte ¿Joel? El piel The winter is here ¿Estamos ya? ¿Esto es el final del juego? Lul Lul Joder Conejito y todo bueno Para cenar Lul Dale, dale Lo mato yo Déjame, déjame Yo lo mato Oh, manejamos a Eli, tío Qué guapo ¿Dónde has ido?